Ha tenido algunos farpadeos, pero que muestra condiciones importantes. A ver esa pelota en el área, termina sacándole a estudiantes a media, sigue el peligro, no la saca nadie. Ahora sí, al final, el balón parará aquí. Juega Arenas. Qué bonito está el partido, ¿no? Sí, ay, se le quedó la pelota ahí a su compañero, Barrio. Darby González, bien del cambio. Buena pelota, atención por allá. Puede venir el gol. ¡Aitor, gol! ¡Gol de la Guaira! El gol lo ha hecho el juvenil Aitor López. A los 71 minutos le dobló las manos a Araque. Es el 2-1 para los de casa. Bueno, veníamos a elogiar a Araque, que sacó una pelota impresionante, la anterior. Viene cambio, querida Darcis, en estudiantes. El último, de estudiantes de Mérida, se va a retirar Omar Labrador. Con el número 3, ingresa Val Buena. Con el 6. En un momentito nada más. Aitor, aquí va con el dos cargón sales, a toda velocidad, intenta otra vez Aitor. Viene el tercero, Manzano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Guaira! A los 88 minutos, cierra el partido Matías Manzano. Gol del argentino, que termina con las aspiraciones que le podían quedar a estudiantes ya en la zona final.